... ¡Cállatever! 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 Vámonos con la segunda mitad ya de vuelta aquí en el politbonejo San Rafael con un cambio y un cambio en el tiempo de descanso sigue el cambio de la Unión de Puerto de los Barrios Álvaro ha entrado el ETI Se ha marchado, a ver, se ha marchado Albi y ha entrado Juan Benedio. De acuerdo, correcto. La primera sustitución de la Unión Unida, y no sé si mi, últimamente, reducida misión de escándalo, con el equipo que se dejó. Que ayer ya me decía que me perdieron la bolsa. Ya que está. Se ha quedado. Lo ha sufrido bastante. Llegaré tan seguro que ya. ¿Dónde lo ha entrenado? 0 a 1, recuerden 0 a 1. El balón largo del número. En el momento, no tiene por la media calentando, ¿no? Bueno, pues si antes lo dice, va con el primer lado físico, y con Dani Hoyos, el tarifeño, y Javi Anaya, que se ha hecho un corte de pelo así, tipo Woody Smith. Sí. Y, bueno, calentando dos. Muy interesante, Javi. El balón de Bata para las Algeciras. 2-1 de la redondación. La vida encima de Adrián Maíquez. Es el salto ahí en la parte derecha, con los de la pelota de David Camps. Intentaba presionar el conjunto al bloco. La salida del balón de la Unión. El hinchazo de Daniel Edrera. Salga Viva. Precesiones. Hay de uno y otro que lo terminan bien. No hay cordura. Al juego Pablo Gareth. Baratano, la pelota arriba. El que gana la batalla en el cerro de la Villa de los barrios. Dani Gallardo. Al contrario, Baratano. Ni despacio y por delante, Danito. No sé si falta, pero la plancha que hayan dejado ahí. No sé si sobre el lado. No creo que por el lado. Alvaro, porque ha sido dura. Es más renaquillado. Es el extremo de la presencia. De acuerdo con las reformas deakinquitas. de ese momento que tengo comentado anteriormente. Es el líder del ánimo. El 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 ánimo. Bueno, con el saque de banda. El ánimo. Mis un ánimo. y la chupia marido no 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 me tomo la derecha a Juan Peredia entre dos contrarios recomiendo a las Algeciras hay que presionar ahí ante Antoñito sigue alrededor de Antoñito Marco Delaria puede salir del centro que tiene la pierna Juan Manuel y fuera de juego de Juan Pesic muy bien así tanto ahí con 48 partido a Juan Pesic a Juan Pesic a Juan Pesic va a sacar Edu al subporter y a 49 de juego no tengo que decir no tengo que cerrar esto cuanto antes es Álvaro pero va a decir comienza esa comunidad que teóricamente la unión va a echar no el reto pero va a meter mucha más intensidad a la parte va a sacar Dani Gallardo del quita buen amigo tuyo el balón del lateral line ese que antes de escuchar Dani Gallardo me hable que no me equivoco me equivoco me equivoco con los dos muy bueno seguramente seguramente está aquí Javi Gallardo como me lo comento ayer su hermano Dani Pedrera y a otro Dani también llegando para que buscarse el control se pierde se pierde por la línea de banda este año lo que ha realizado esta la vez también totalmente ya identificar pero la necesidad es el acento o sea realmente porque el crota no sabía que blanco muy titubeante cada vez esta mas metido saca la vuelta a la unión desde atrás de la línea divisoria se paran posteriores del juego 5 de la renovación ganando el Alkeciras en los barrios 0-1 se caen los tazas de arriba y Berrino para que Sossi daría que llegar a la peli ¿no? se puede guardar y ganando el Alkeciras que la verdad es que me da mucha alegría a verlo porque el tonto en verano a la gente en verano no la quiere ver por desgracia a los meses laborales sabes que la noche no lo sé no, yo estoy perfecto esta no ahora Adrera su jefe de fila se me dirá que el Berrano se quita la pelota Edu, de verdad antes de ella se lo recriminó bueno ya la leí ¿por qué laco en la mano? si digo yo porque estoy acá en el mano está un poco nervioso hoy también normal contra su equipo ahora por la día que a mí en fin las caras de cuando luego se lo daba cuando le entraba al estadio tanto a Torito como a Bolívar pillan la cara de de cierto menudo contra su equipo y bueno se ha quedado de nuevo para la unión y bueno en el último de paso con los marcadores de este capítulo 1 con el grupo de cinco con los dos de cuartos agregando la parte que en la valencia entre el tercer pedido Andorio Jesús se fue no se empezó con todo bolsero Maike tiene que despejar Pato apareciendo Pato en este inicio y Pato salió con los dos de la Cuidado que no va a estar, la semana que viene, parece el tiempo, línea ecuatorial, metarse a sudante el sur. Cuidado con el Algeciras, ahora está Pato, no quiere callar la boca y lo va a hacer, seguro. De cara al Pato, saca, el bueno saca de esquina de esta jugada. Muchas gracias de mañana. Matándole, finalmente, el despiel, 1-1. Hasta el segundo del Cadeo, el que está en el Cadeo, el Cadeo 0-1. Y en el 2-1, el 4-1, el 3-1, el 3-1, el 0-1. Mable 53, córner a favor del Algeciras. Otra al interior del área, punto del Mirojo, a Pien, tocando el balado. ¡No! ¡Dale, Algeciras! ¡Algérciras, marca el Laga! le decimos que venía con magia, con un chave bien y se ven un total desde la parte derecha y la que murió salto más nunca, cuando cuando salta hacía ahora que Berlana ahonde en la brecha de la línea 5-3 de juego unión 0-0 y le tira con Berlana 2-0 si no me entraba, entraba, le entraba, le entraba, le entraba, le entraba Berlana Berlana ha hecho la barra, lo que debe ser, ha supuesto un baño de esta barra y le guía a desgrase, a desgrase le dio su plaga y bueno, sería un hielo de la barra, 3-3 de la barra y le dieron que el hielo de la barra, lo que está en la barra y le digo que prácticamente, si no, el hielo de Kacombe pues deja, es muy encargado este resultado, vale como decir, el hielo está siendo superior, bueno el superior y esta segunda mitad no había llegado, podría decir, la ropa con contra pero ahí está del hielo de la barra, el hielo de la barra y el hielo de la barra, hay que poquito, ya os demuestra que no me viene a desgrase 0-2, un hielo de la barra, el hielo de Berlana, la otra 5-4 de partida, que la verdad que, hay veces que la jugada que está bajando su baje, el cuerpo, lo que es magia el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, los alquinsianos y llegaba la zona del partido de pelear en el juego con esa roquita la bala de la barra, que no lo decía pero nomás de disparar, exactamente es como el David Camps de la bajadilla, Juanma Seguimos, estamos metiéndose en problemas, la veical de la carrera, galopada de Camps, no, a Pascal Oguerra, rechaza Eduard Riva, salto de Josemi, duro ahí para las piernas, el cuarto, claro, puede ir para las piernas, se retrasa mucho, un poquito, que bien, claro que hay al palo, del mal amigo está ahí, un poco sobre Daniel Allard, sin palo de venado, Pedro intenta al Lindahl específico, Hechall, 가운데 Juanma, al shoes Jack es que gira independent Juanma y Ch … complementary Pidorala,しいla jegue, pidoral… ¡´ Inspira outcomes! ¡´ P Ethereum! ¡P Ethereum! ¡P Ethereum! ¡P Ethereum, una roughly! ¡€Reduce a Esseik. ¡útler! ¡P Ethereum! ¡No, no, no! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¿De qué pasa evitar el Progressive program möchte? ¡Sooo! Eso no es. ¡No, es entonces iluminado por deber! Eso no! Eso no! En fin. 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 En fin.